bueno bien te voy a espero se encuentre en cada uno de ustedes muy bien bueno muchachos esta les traigo otro videito de cómo configurar correctamente lo que vendría siendo prueba de accesibilidad y voice access estas aplicaciones primeramente te ayudan a modificar a tu gusto aumentar o a disminuir la sensibilidad de tu dispositivo a que te vayas a mover mucho más rápido e incluso si no tienes dpi como que tu teléfono ya el dpi que tiene no no te gusta te sientes lento estas aplicaciones te van a ayudar a aumentar la sensibilidad de tu dispositivo ya sin ningún tipo de riesgo de baneo sin ningún error en tu sistema operativo no te va a cambiar absolutamente nada en tu teléfono así que no te preocupes por nada esto primeramente porque porque tengo más de dos años subiendo este tipo de configuraciones y nunca he presentado ningún error en todos los teléfonos que yo he tenido así que quédense tranquilos muchachos espero de verdad se queden hasta el final del vídeo los invito a los nuevos a suscribirse al canal activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo de mi canal porque se envió súper buenos muchachos configuraciones comandos apps que te van a ayudar a mejorar en el juego y muchísimas cosas más bueno mucho espero de verdad a las personas que estén interesadas en ser parte de mi clan región eeuu estaré realizando pruebas para mi clan en estos días estaré anunciando así que si quieres ser parte pásate por la descripción del vídeo te metes al whatsapp del clan el whatsapp del clan o al grupo oficial de whatsapp y a mi canal oficial de whatsapp también te estarás uniéndonos si gusta si quieres ser parte de mi clan en región eeuu por el momento no tengo clan en sur ni nada por el estilo bueno muchachos sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente ya está todo por acá el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira franco tirador y la cámara es totalmente opcional recuerden que la mira franco tirador es control total tú puedes acomodar esa mira como tú quieras en el apartado de controles yo juego por defecto esto también es algo totalmente opcional ya puedes jugar por precisión mira incluso hasta control total ya eso depende de ti no pero yo juego en defecto y funciona súper bien en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de daño clásico y marcadores de impacto de nuevo los disparos no se están buggeando para nada entonces por ahí te lo dejo el custom hud bueno pasamos al custom hud y como ves acá tengo el botón de disparo en un tamaño de 47 por ciento bueno gente principalmente vamos a ingresar a la play store muchachos para descargar dos aplicaciones que estaremos utilizando en este vídeo obviamente mucho vamos a estar descargando la aplicación de test de accesibilidad o prueba de accesibilidad que vendría haciendo lo mismo estas aplicaciones las dos aplicaciones ninguna de las dos te va a generar ningún tipo de error en el sistema operativo ningún baneo ningún problema en tu teléfono vas a poder utilizarlo con total normalidad y con la misma frecuencia en la que la podías o sea la añadas utilizando anteriormente no se nos va a tener ningún inconveniente ni que de pronto la pantalla va a estar un poco más pequeña los píxeles de la pantalla ni que te vaya a fallar en el táctil nada muchachos absolutamente nada entonces por ese lado quédense tranquilos que bueno esto yo lo vengo haciendo aproximadamente hace dos años y nunca he tenido ningún problema lo vengo utilizando hace muchísimo muchísimo tiempo entonces por eso no se preocupen muchachos una aplicación totalmente gratis no pesa absolutamente nada y está 100% verificada acá en la play store no la otra se llama switch de accesibilidad bueno esta aplicación ustedes si no les aparece el talback ni los interruptores muchachos pueden desinstalar pueden quitarle la actualización de este apartado no ya una vez ustedes quiten esa actualización les va a aparecer el talback y los interruptores en su teléfono y la otra aplicación prueba de accesibilidad y voice access ya la prueba de accesibilidad te la acabo de enseñar y la otra se llama voice access entonces descarguense esas dos aplicaciones la otra es como te digo si presentas inconvenientes con el talback o los interruptores si no puedes omitir ese paso ahora si vamos a enseñarte a configurar bueno gente ya tanto por acá lo que vendrán siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo por mi whatsapp te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera totalmente legal sin ningún tipo de errores ni baneos pásense ya directamente por la descripción del vídeo entre todos los enlaces buscan enlace de whatsapp de trabajo manda su mensaje requisitos ser mayor de 19 años si no te encuentras o sea si no eres residente colombiano si eres residente colombiano de 18 años en adelante estaremos aceptando personal por ella te van a dar precios garantías métodos de pago el procedimiento que se le realiza el dispositivo absolutamente todas tus inquietudes y preguntas te la están resolviendo por allá y recuerda que estas configuraciones son de paga el whatsapp de trabajo si quieres hacer una pregunta x de algún tema en específico lo que sea por el instagram te estaré respondiendo todas las preguntas que quieras hacerme entonces velocidad del puntero del ratón la llevamos al medio y le subimos 2 1 y 2 le damos en aceptar y nos regresamos en este caso yo tengo un xiaomi no 10s tengo que ingresar donde dice ajustes adicionales donde dice accesibilidad y por acá me meto donde dice aplicaciones descargadas como ves por acá aparece test de accesibilidad y voice access ustedes pueden buscarlo directamente en la lupita pueden buscarte de accesibilidad le va a aparecer o pueden buscar voice access que de igual forma le va a aparecer si no encuentran directamente estas dos aplicaciones no entonces primeramente nos metemos al voice access no vamos a activar ni el servicio en el atajo ni nada directo a los ajustes muchachos pasamos hasta donde dice en el apartado de más opciones acá contraste de etiquetas colocamos claro mostrar bordes selección de la cuadrícula tamaño de la cuadrícula lo colocamos en el más pequeño nos regresamos muchachos ahora pasamos a configurar el test de accesibilidad que una de las aplicaciones entre las dos para mí está la más importante que es la aplicación que te va a dejar modificar lo que vendrá siendo la sensibilidad de tu teléfono en este caso tampoco activamos nada y vamos a configurar los tres primeros apartado el resto no se mueve nada relación de contraste de la imagen y del texto les voy a explicar aquí algo los valores superiores a 15 son valores con sensibilidades bajas ok con sensibilidades altas los valores de 15 hacia abajo entonces eso ya dependiendo a tu gusto como quieras tener una sensis si quieres una sensibilidad intermedia puedes colocar 17 18 máximo ok pero si quieres una sensibilidad baja ya tú sabes que puedes colocar 19 20 hasta 21.0 de 21.0 en adelante no se pueden colocar valores o sea la aplicación no te deja colocar 22 ni 21.02 nada solo 21.0 te lo voy a enseñar por acá para que veas que no es mentira vamos a colocar un valor de 22 y como ves aquí dice debes usar un número comprendido perdón entre 1.0 y 21.0 y en este caso muchachos yo estoy utilizando en este momento 6 como viste pero ya tengo que actualizarlo porque ya está fallando un poco voy a modificarlo muchachos a 8.02 le damos en guardar relación de contraste de la imagen acá siempre muchachos tenemos que colocar dos más digámoslo así acá coloque 8.02 acá tengo que colocar 8.04 ya siempre siempre para que los valores no se o sea no se buguen entre sí ya porque si colocamos el mismo valor de verdad créanme que se les va a jugar la sensibilidad en algún momento entonces muy recomendable colocar siempre como 0.02 más en relación de contraste de la imagen tamaño de áreas táctiles esto no aplica acá tú puedes colocar el valor que tú gustes en este caso yo voy a colocar 120.000 que la verdad funciona muy bien ya en este caso ya eso quedaría perfecto muchachos ya se los dejo a su opción como quieren la sensi si quiere una sensi baja si quiere una sensi alta ya saben cómo funcionan esos valores ok ahora sí vamos a enseñarte unos cuantos complementos por acá lo que vendría haciendo la accesibilidad con interruptores vamos a ingresar a los ajustes muchachos vamos a bajar en búsqueda automática vamos a colocar los siguientes valores vamos a colocar 862.04 en este caso acá en relación de en retraso del primer elemento retraso en el primer elemento es lo mismo vamos a colocarlo en infinity como colocas infinity por si no sabes tiene que colocar sólo 9 hasta el final ok cuando veas que no se pueden colocar más y es presionando ahí durante que de 4 a 5 segundos aproximadamente le hacen aceptar y listo número búsqueda colocamos 004 método de búsqueda búsqueda por fila columna búsqueda por punto por acá vamos a colocar lo mismo 862.04 listo el resto queda como automático selección automática activa estilo de búsqueda vamos a colocar acá en color de resaltado blanco estilo de línea el contenido destacado línea continua fina en el apartado de voz sonido y vibración muchachos estas opciones todos vamos a desactivar la ya que le baja mucho la esencia del teléfono ignorar las pulsaciones repetidas colocamos 6 un valor para en este caso ya creo que a partir de la otra semana este valor posiblemente va a dejar de funcionar porque van a meter como una mini actualización algo así entonces yo les estaré subiendo una nueva configuración por eso te invito a que te suscribas al canal activen la campanita para que te den todas las notificaciones de mis vídeos ya vamos a colocar por acá 6 y activamos soltar para realizar action listo ahí quedaría perfecto retraso al mantener pulsado lo colocamos en breve una respuesta obviamente hay que tratar de buscar la respuesta más inmediata que nos dé el dispositivo para que puedas ganarle en la levantada de mira a muchísimos más jugadores no hay otros jugadores que utilizan esto en largo o en medio ya entonces tú te recomiendo que lo coloques en breve tiempo de acción de accesibilidad predeterminado intensidad de la respuesta táctil únicamente vamos a activar la respuesta táctil el resto lo desactivamos el supresor muchachos estamos utilizando en 0.3 segundos recuerda que son 300 ms o milisegundos en otros teléfonos no te deja confundir vendría haciendo lo mismo simplemente que cambian como los nombres y algunas cositas no pero es lo mismo el puntero el ratón grande activo muchachos pasamos a las opciones de desarrollador por acá te voy a dar tres opciones tres o cuatro que te van a ayudar a mejorar el rendimiento de tu teléfono o sea para quitar ese lag vamos a colocar acá tamaño buffer de registro vamos a colocarlo en 8 m o en 4 m ya dependiendo la capacidad que tenga tu teléfono te va a aparecer 4 m 8 m ya seleccionar nivel de registro vamos a colocarlo aquí en verbose preferencias del controlador gráfico muchachos por acá obviamente vamos a buscar el free fire que es el juego que vamos a optimizar nosotros pero esto también sirve para muchísimo más huevo para todos los huevos y para cualquier aplicación puedes colocarle el controlador gráfico del sistema para que el sistema se encargue de monitorear el procedimiento cierre de procesos en segundo plano si están ocupando memoria ram y todo lo demás no entonces colocamos por ahí en el apartado de trazado del sistema colocamos el tamaño buffer por cpu en 32 mil 768 kilobytes de fábrica viene en 16 mil 384 vamos a regresarnos y por ahora sí ancho mínimo o ancho más pequeño que vendría siendo el dpi de todos los teléfonos los de pez son totalmente opcionales muchachos pueden colocar el dpi que ustedes gusten los de pez sólo te ayudan a aumentar oa disminuir la sensibilidad de tu dispositivo a que te mueva más rápido en el juego sólo es más nada entonces puedes colocar el que tú guste o incluso jugar sin dpi pero yo te voy a recomendar un par de dpi 744 800 962 perdón 866 662 y 555 hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funciona esta configuración este tipo de vídeos no sé que es un vídeo diferente quieres que pruebe alguna aplicación o quieres que te traiga algunos comandos no sé la verdad lo que sea mucho yo de verdad háganmelo saber directamente en la cajita de los comentarios alguna crítica constructiva lo que ustedes quieran opinar por ahí en la cajita de los comentarios estaré leyendo de verdad absolutamente todo muchísimas gracias de verdad gente por todo el aguante ya son más de 53 mil personas vamos por esos 54 mil ya cerca de esos 60 mil suscriptores y bueno en vuelta de nada sé que vamos a hacer más de 100 mil y el millón o sea vamos por más muchachos yo sé que con ayuda de dios primeramente y de ustedes vamos a lograr muchísimas cosas y bueno sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye